Acérrame por ti Acérrame por ti Y te chui, ya siempre el boss, Valle y Collón, Mancha Cepillo, Chiqui, Baro Luga y la banda de Sansema, de Guamantra, para Monse con Amor, de Gusay, Palo Marri y su amor, Mari, Amor, Amor, la doble S, La pequeña Lau, su bebé que viene en camino, Huesos Sabrosas, Hueso Manía, Adicta San Miguel, en Cartagena, Colombia, en el hospital nacimos, en la calle nos nacimos, Callejeros y mugrosos, así nos pusimos, Maginachelo, Chabelo, Pochoco, Valterón, van echando poli, gato, Schwer, van alopando, Cuba, para el nariz, el gato, el terremoto, el mona, Siyuki, para el gunón, para el pango, y todos los que faltaron, el más sabroso, Daño tu caricia, tus besos, me hacían feliz, El carnero, que está grabando la hermosa Chona, Mamarrita, Para Richard de Santa Inés, el carnero y los pitumbos, con la condor manía sabrosa, Como dice, nos damos poli, mucho menos federales, La banda de San Antonio, El carnero y los pitumbos, con la condor manía sabrosa, El carnero y los pitumbos, con la condor manía sabrosa, El carnero y los pitumbos, con la condor manía sabrosa, Y la banda de Calera, esa marrana, Batí, Y se, Para Pochito y Sonia, Amor, amor, La pequeña Jimena Ivana, A la ganas de la carcaya, El carnero y la Colombia, No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti, Somos como la América, los más odiados, despreciados, Siempre dignos, aferrados, Primo Forever, para Omar, El Conejo y Siza, Naci Michel, Ramos, Babón, Chaneque, Galleta, Guacho, Hasi, Vane, Sález, El Mantera y Pepe, Beto, Compete, Los que faltaron, La Cumbia Pelona, De Benito Juárez, llegamos al Centro Cívico, estamos, A ti Samuray, ya te apoyamos, Mal famoso Sol y Peluso, Los duros y peligrosos, Valores, amor, yo sé, Bienvenidos a El Más Sabroso, Es Ojo Rollo, Yankee, El La... Gracias a otros 10 minutos, Tegueroso, Yobas de Suá, Ramos, Bambu, Rafa, Siempre con el Miguel, De Chapul de Pec salimos, Aguamandra llegamos, Inseparables o Reves, Así nos llamamos, La Muñeca del Chorizo, Valgalaco y Leona, Chabal, Chaburruco, Y el Más Sabroso, ¿Cómo dice? Para llegar a ti, Te escribiré, Vamos a bailar, Yo quiero vivir sufriendo, Te amo con cariño, Te amo con el corazón, Mi prueba de amor, Un saludo con el Miguelón, Dedicado para ti mi amor, Va con sabor para Jime, De Pata y Chonín, Con la de llora corazón, Y bailando la cumbia, Cumbia, Todo el mundo, Cumbia, 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 Lobo, Lobo, Taque Fernando, Chocolate, El Pequeño Rando, Para todos, Los lobos ligeros, Y argentinos, De México, Los DJs, Con muchos toros, El combo loco, El viejo Marqués, Ismael Rodríguez, El,